Uno de los ex empleados identificado como José Salazar, quien era su chofer, demandó a Arat de la Torre por despido injustificado y amenazas, llevando la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. El ex trabajador que laboró casi un año para él, también mencionó que era una persona conflictiva y que también era grosero con él y de una actitud muy prepotente. Agregó que también realizaba otras tareas extras. Me tocaba checarle que todos sus carros estuvieran en perfectas condiciones, tanto mecánicas como de limpieza. Incluso les hacía trabajos de electricidad, plomería, le hacía citas con proveedores y citas para su arreglo personal. Llegó el momento que no tuvieron personal servicio y a mí me tocó hacerles de cocinar y hacer la limpieza de la casa.